En tu cumpleaños no sabía que regalarte, quería un detalle para celebrar tu día. Llegó de pronto esta canción para expresarte, que sigues siendo de mi vida la alegría. Como un legado musical vengo a dejarte, en cada nota el sentimiento que atesoro. Y en un derroche de cariño recordarte, cuando pasa el tiempo más te adoro. Feliz cumpleaños, bien eterna compañera, que Dios te colme de infinitas bendiciones. Gracias te doy por permitirme que te quiera, por compartir mis amarguras y emociones. Que brille siempre la esperanza en tu camino, y muchos triunfos acompañen tu existencia. Que seas feliz todos los años y el destino, no dejes siempre disfrutar de tu presencia. Feliz cumpleaños, bien y eterna compañera, que Dios te colme de infinitas bendiciones. Gracias te doy por permitirme que te quiera, por compartir mis amarguras y emociones. Que brille siempre la esperanza en tu camino, y muchos triunfos acompañen tu existencia. Que seas feliz todos los años y el destino, no dejes siempre disfrutar de tu presencia.